Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla, no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 20, pues con Seiya Libra Gamer trayendo un super videazo que la verdad ya era hora. Sí, 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 ya era hora. Antes no lo había hecho, pero qué mejor que hacer posible este video mostrando lo mejor de lo mejor, trayendo lo más top para todos ustedes. En esta ocasión nos encontramos en la cuenta de nuestro amigo Adán Viveros Martel, que es un mexicano. Así que un saludo muy especial para ti, Adán, y para todos los que son de México y todos los que siguen este hermoso canal por hacer posible este video. Chicos, que obviamente el título Full Serie A con un super, pero super GRL, que la verdad está de maravilla. Pero antes que nada, lo que tengo que indicar es lo siguiente. Acá se pueden unir a su liga. La verdad que está, miren, miren el top que tiene, top 61. Los únicos requisitos que me indicó nuestro amigo Adán es que sean GRL más 99 y que tengan mínimo química 140. Con esos dos requisitos, pues se pueden unir a la liga americana FC sin ningún problema, chicos. Así que ahí está y lo están viendo. La verdad que tienen varios GRL y, bueno, si estás ahí rankeando bastante, pues sería una muy buena opción. Obviamente casi todos son latinos para que tú puedas tener comunicación amena. Bueno, dejando ese tema de lado, ya estamos acá. Para los que nunca han visto un video de algún Full, pues les explico rápidamente. Tenemos una plantilla en la cual está conformada por jugadores de un GRL bastante bajo, ya sea plata o bronce. En todo caso, vamos a ir reemplazando cada posición con un jugador correspondiente a esa zona, o en este caso a esa posición, con respecto al Full que nosotros estamos buscando. Así que vamos a ir paso a paso. Creo que mejor ya está entendido. Bueno, tenemos la formación 3, 4, 1, 2. Y bueno, vamos a llevarlo hasta lo más alto posible, este Full Serie A, chicos. Así que revienta el botón de ese like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja en los comentarios cuál sería el próximo Full que a ti te gustaría ver. Quizás de algún club, puede ser de un país o de alguna liga. No lo sé, igual me lo puedes poner ahí en los comentarios. Vamos a empezar en esta ocasión con el tema del portero. Tenemos acá lo que viene a ser... Venga, le metemos acá la posición. Ya está. Tenemos al señor de Gianluigi Buffon, que va a ser el principal acá, el que nos va a cuidar nuestra valla. Ahí está, 89 de GRL. La verdad, un muy, pero muy buen GRL que se ha mandado. No está nada, pero nada mal. Ojito, ojito con eso, ¿eh? Bueno, seguido, pues a ver, nos vamos para lo que viene a ser un MSO. MSO de la Serie A. A ver, ¿a quién nos encontramos? Nos encontramos, acá tenemos dos MSO. Pero claro está que Bruno Fernández no pertenece a la Serie A. Por ende, no va a entrar en nuestro Full. Pero sin embargo, Joao Pedro sí pertenece a la Serie A, chicos. Es carta especial, al igual que Buffon. Y bueno, va a ser partícipe en esta ocasión, ahí cubriendo nuestro medio campo. Está bueno, está bueno. Nos vamos en esta ocasión para lo que viene a ser un mediocampista derecho. ¿A quién tenemos? Y tenemos a Heiteboer, chicos. Ahí está, jugador del Atlanta. Ahí está muy bien. Bueno, carta, carta normalita, carta normalita. Seguido, nos vamos como mediocampista izquierdo. Y tenemos a Verdi, jugador del Torino. Ahí está muy bueno, muy bueno, ¿eh? Las stacks que se manda, pues están chetadísimas. Velo tú mismo. Ya nuestro medio campo se está conformando. No está nada mal, vamos a continuar. Y a ver, en los dos MC, mediocampistas centrales, ¿a quién podemos encontrar? 3, 2, 1. Y aquí está. Carta especial. Y a Sigarini. Qué mejor que tener estos dos acá. De verdad que está buenísimo, ¿eh? Ahí está. Sigarini, chicos. Medio 88 también. Junto con Malinovich. Malinovich. Ahí está. Malinovinsky. Bueno, ahí está el ucraniano también. El apellido, un poquito complicado. Pero bueno, ahí está. Ahí lo tenemos. Bueno, ahora sí, nos vamos a la delantera. ¿A quién podemos encontrar en esta ocasión? A ver. Dos delanteros chetos, que la verdad tienen una muy buena media. 3, 2, 1. Y tenemos acá varios. Ojo, que tiene a Thierry Henry. Si Thierry Henry fuera de la Liga, bueno, de la Serie A, sería espectacular. Pero no va a ser posible. Tenemos acá a los dos colombianos, ¿eh? Tenemos a lo que viene a ser Muriel del Atlanta, que está muy, pero muy chetado. Y pues tenemos también a Zapata. O sea, dos delanteros altamente top, muy, pero muy buenos, ¿eh? Muy buenísimos. Y ahora sí, para terminar, nos vamos a lo que viene a ser el tridente defensivo. Aquí nos podemos encontrar acá. Los tres defensas más chetados de la Serie A, pues, a ver, forman parte y viene a ser. Ahí tenemos a Ron Magnoli. Tenemos a Bastos, carta especial. También tenemos a Iso. Y tenemos a, bueno, se pronunciará, Caer, Cajier, algo así, más o menos. Y bueno, tenemos a Ramos, pero Ramos no forma parte de la Serie A. Venga, acá le metemos en el medio a Ron Magnoli. La carta ahí de campaña. Que está buenísima, está buenísima. No, es una carta espectacular. Le metemos acá a Iso. Para que haga un poquito de química con lo que viene a ser Verdi. Y bueno, podemos meter acá a lo que viene a ser a Cajier sin ningún problema de ritmo. 74. Pero Bastos, Bastos me gusta más, eh. Carta especial. Y bueno, llegaríamos hasta GRL 100 con 145 de química. Y así es como tenemos el Full Serie A altamente chetado. De verdad que me ha gustado. GRL 100, chicos. Se imaginan, ya quisiera yo tener este GRL. Ya quisiera yo tener este GRL como nuestro amigo Adán lo posee. De verdad que está buenísimo, eh. Y este GRL, pues obviamente, por algo está en una liga altamente top. Ahora ya entiendo. Ahora ya entiendo todo. De verdad que está buenísimo. Me gusta, me gusta. Y bueno, vamos a ver qué tan bueno es este equipo. Ojo, quizás sea uno de los mejores. Ya estamos en lo que viene a ser partido de ataque enfrentado. Y obviamente nos toca otro GRL 100 también. Tenemos un puntito de química de ventaja. No sé qué tanto va a influir esto. A ver. 50 y 50. No, con un puntito. No pasa nada, no pasa nada. Así que acá la suerte está para cualquiera, eh. Venga, a ver, a ver, a ver. Verdi. Vamos ahí, Verdi. Muy bien, venga ahí. Si nos quitan, no importa. Lo importante es que nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de goles sin que ellos nos la metan. Pero bueno, tampoco no tenemos muchas opciones que digamos, eh. Nah, me están quitando todas las opciones. Vamos, 0-0 todavía, 0-0. A ver si ganamos esta. A ver si ganamos esta. Muriel llega. Muriel, Murielito, Murielito. Ahí está, ganó Muriel, eh. Muy bien, muy bien. Pensé que íbamos a perder ese balón. 1-1, 1-1. A ver, tenemos que asegurar los goles. Venga, ahí está, 2-1. Vamos bien, vamos bien. A ver, Joao, Pedro. Perfecto, eh, perfecto. Vamos, a ver, acá tenemos a Zapata. Zapata, a ver si tiene... Ay, maldita sea, se fue fuera, se fue fuera, chicos. Venga, a ver, ahí Joao. Vamos ahí, 4-2. Tenemos que mantener esta, eh. Tenemos que mantener esta. A ver, acá Zapata. Ay, 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 casi, chicos, casi, eh. Vamos, que estamos... Ya nos empató el rival. Ya nos empató el rival. Madre mía, madre mía. Vamos a ver acá Zapata. Tenemos que asegurar este gol. Vamos, ahí, a ver, ahí de cabeza. Vamos ahí, 5-4. Venga, Verdi, venga, Verdi. Vamos, Verdi, vamos, Verdi. No, no, Verdi, no, Verdi. No la vi, no la vi. Vamos, ganamos. Vamos ahí, ganamos, chicos. Ay, le ganamos al Rusito, eh. Le ganamos al Rusito. Y con este partido, pues, despedimos el video. A ver, esperemos si la primera victoria no haya sido de suerte. Madre mía, qué equipazo que nos acaba de tocar, eh. Hay un Lewandowski, Pay2Win, un Thierry Henry gratuito. Y la verdad que tiene varias cartas, muy chetas. 102 de GRL. No supera, pero bueno, vamos a ver qué tanto nos va acá, eh. Y ojo, y encima con esas letras super chinas. Pero bueno, a ver, ay, no, no entro, no entro, eh. No entro. Vamos a ver si ganamos acá en velocidad. Tampoco podemos ganar en velocidad. Vamos, Joelito. A ver, João, 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 João. Dime que sí, dime que sí. Vamos, que sí se puede. Venga, a ver, acá. Ay, maldita sea, nos la paró. Nos la paró ahí el defensa, el fucking defensa, chicos. Miren, pero es que de verdad todo el medio campo está poblado, eh. Toititos están poblados. Vamos a ver esta. Nada. ¿Es en serio? No puedo meter ni una. Vamos, por favor, vamos. Venga, a ver, Verdi. Pero es que de verdad veo cinco. Contra cinco tengo que luchar, eh. Veo cinco ahí. De ahí no paso. Venga, esta tiene que ser gol. Ahí está el primero. Uno a uno. Por fin una buena oportunidad. Vamos, dos a uno. Vamos, que sí se puede. Otra buena oportunidad más. Vamos, tres. Vamos, tres a dos. A ver, acá, antes de que nos bloqueen. Y sí, nos bloqueó de todo. Nos bloqueó todo. Nos bloqueó todo. Vamos, esta tengo que asegurar. No te la vas a fallar esa. ¿Cómo me la falleza? ¿Es en serio? Ahí está. Cuatro a tres. Vamos. Cuatro a cuatro. Estamos ahí. No más. Estamos ahí, eh. Estamos ahí. Vamos. Si esta entra. Si esta entra. Golazo. Cinco a cuatro. Dime que sí. Vamos ahí, chicos. El puto cojo. Ya no es tan puto, pero sigue siendo cojo. O mejor dicho, ya no es tan cojo, pero sigue siendo puto. Y la cosa es que nos llevamos una tremenda victoria. Ojo, eh. Una tremenda victoria. Pensé que estaba perdido. Te soy sincero. Pensé que estaba perdido. Pero bueno, al final resultó positivo para nosotros. Nos llevamos dos victorias con este Full Serie A que ha quedado hermoso. Ha quedado hermoso. Te soy sincero, eh. Venga, que está buenísimo. Así que espero que el video lo hayas disfrutado tanto como yo. Si es así, no olvides regalarme tu grandioso like, suscribirte al canal y activar la campanita que no te cuesta nada. Seguirme en Facebook, Twitter e Instagram que en la descripción están mis redes sociales. Así que nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau, chau.